Padre Como duele mi corazón Como sufre por tu amor No lloras si tu presencia no esta con mi Papito Si tu presencia no esta aqui Me falta padre las fuerzas Oh mi Dios Vamos con las manos arriba y decimos Levanta las manos al avalé 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 Al ritmo de al avalé Venimos al avalé Venimos al avalé Venimos al avalé Vamos haciendo ese palmita para Cristo Una vueltecita Otra vueltecita Gira, 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 gira para Cristo Levanta las manos al avalé Levanta las manos al avalé Levanta las manos al avalé El corazón Tautando y danzando Vamos ahí Matías Aquiroz Como se goza Teresa Aquiroz A ver todos ahí Vamos Ministerio de expresión de amor Hermano Edison Hermano Edison dueñas Conmigo No duele mi corazón No sufre por tu amor No lloras Mi presencia no está conmigo Tú eres mi ayuda Tú eres mi consuelo Ayúdame 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 Arriba con las manos 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 Te lo dice el Ministerio de Lluvias de Sanidad Tu hermano Chóver de León Quiroz Cuba Yo soy libre, yo soy libre Libre es por eso de alabar con toda mi familia Siempre te alabaré Padre Vamos hermano Adrián Goldor Alábalos Fidel, Guamán Amo los jóvenes De mi congregación Ya por Acoria Hueyajoto Vamos Prima Nelly Lady Siempre alabando a Dios Cómo duele mi corazón Cómo sufre por tu amor Cómo lloras, tu presencia no está conmigo Cómo duele mi corazón Cómo sufre por tu amor Cómo lloras, tu presencia no está conmigo Cómo duele mi corazón Cómo sufre por tu amor Lloras, tu presencia no está conmigo Lloras, tu presencia no está conmigo Tú eres mi ayuda Tú eres mi consuelo Ayúdame, ayúdame Tú eres mi consuelo Ayúdame, ayúdame Vamos hermano Modesto, cebedo No te gozas hermano Vamos ahí Ministerio, amor y fe De toda la comunidad De Hueyajoto Saludos De tu amigo hermano en Cristo Dios de Dios Decimos Vamos a alabarte Vamos a adorarte Vamos a alabarte Vamos a adorarte Cómo sufre alegría Cómo sufre alegría Cómo duele mi corazón Cómo sufre por tu amor Cómo lloras, tu presencia no está conmigo Cómo duele mi corazón Cómo sufre por tu amor Cómo lloras, tu presencia no está conmigo Tú eres mi ayuda Eres mi consuelo Ayúdame Tú eres mi ayuda Eres mi consuelo Ayúdame, ayúdame Vamos a ir de mí Vamos a ir de Dios Su familia Siempre Dándole gracias a Dios Gracias Padre, gracias Señor